que más bueno hay un estudio muy loco que se está haciendo de la tierra este del centro de la tierra donde somos bien ignorantes para ese tema los científicos no saben absolutamente nada y dicen pues la verdad es que es imposible llegar al centro de la tierra ya me rompieron el corazón yo julio averne me aseguraba que sí que sí a lo mejor algún día se encontrará la fórmula pero bueno qué pasó que no se dieron cuenta que el núcleo de la tierra está creciendo pero de manera asimétrica no crece igual de todos lados en el ecuador digamos en lo que es en brasil no está creciendo tan rápido como en indonesia en indonesia está creciendo más ahora esto no afecta al magnetismo porque yo cuando lo leí dije entonces por eso el mendigo yo del magnetismo dicen que no que de hecho el magnetismo estaba tres mil años tres mil millones de años antes este que el núcleo el núcleo se hizo entre hace 500 a 1500 millones de años se fue digamos como congelando una cosa súper extraña y se sigue congelando se sigue congelando un milímetro por año creen pero es que entonces pues son teorías son teorías son teorías de cuentas y por lo que creen es que se va congelando pues el núcleo un milímetro por año en una parte este pero por otro lado es otra parte que es súper caliente o sea que está muy aparte digo es estamos hablando de que es o sea no cuantos irá de tener quién sabe creen que sí claro sí sí pero estás hablando de ah ya valimos que es millones de años no se está hablando de muchos millones no existiríamos ni de chistes ya estaríamos conquistando ya de que andromeda o no sé vamos a andar en otros en otros universos ya no ni siquiera vamos a ser de carne y hueso vamos a ser de energía los los humanos ya serán historia este pero bueno qué más bueno la cuestión es que este estudio se hizo en la universidad de california en berkeley sobre el núcleo externo y el manto como como él como elimina el calor este sobre todo en el ritmo que les dijimos es mayor en indonesia en brasil es muy bajo no tiene nada que ver con el magnetismo no afecta el magnetismo pero bueno no saben básicamente nada y dicen que lo único que pueden hacer es estudiar por computadoras sus teorías pero como no podemos ir al centro de la tierra pues eso seguirá siendo un misterio hasta el tiene varias propuestas tienen varias propuestas de o sea como de por dónde estudiar el tema pero pues todo esto es un poco pues ciencia especulación imaginación ciencia ficción y lo que sí es que quieren saber si esto tiene algo que ver con las ondas sísmicas eso es lo interesante entonces pues bueno vamos a ver si les ocurre algo este o sea que para qué sirvió este estudio pues nada más para saber que estamos medios abollados bueno pues que si tú te preocupabas porque tenías una muy más grande y una más chica pues la tira estábora y te cortas va todo vamos ya otra cosa este no 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 oigan ustedes y yo no vamos ni a cancún pero los tardigrados o los osos de agua ya están en el espacio los tardigrados y también unos este como calamares no que van a enviarlos al espacio si se acordarán que estos tardigrados ya hace más un tiempo no 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 lo corté no lo corté este digo si lo corté pero no lo corté los tardigrados son como lo como le llaman como osos no dicen osos de agua de hecho se volvieron muy famosos por la película de ant man es este no son esos son muy bonitos la verdad son feitos bonitos porque parecen ositos pero la cara si está un peluche de estos así ay qué lindo son tardigrados ahí están no este bueno estos son los tardigrados digamos en la fotografía hay unos diseños muy bonitos que hacen de ellos y todos gorditos y bonitos pero esto es la más realista no así son que tiene como una boca como en forma circular muy extraña como de picos y están súper tan súper raros bueno van a mandarlos al espacio a los tardigrados y a unos calamares pero para que o que van a mandar cinco mil tardigrados y unos 128 bebés calamares que brillan en la oscuridad para que los tardigrados esto salió el jueves llega el sábado a la estación espacial son tres mil trescientos kilos de suministro ese obviamente equipo de investigación comida de hecho hasta les mandan aguacates y manzanas a los a los astronautas les doy la lista de mandado si le mandan aguacate pues yo les mandan les mandan manzanas de gala que son las rojitas naranjas nabel tomate cherry cebollas limones mini pimientos y aguacates es lo que les están mandando además les mandan nuevos paneles solares que son mucho más eficientes de los que hay ahorita para cambiar y bueno varias cosas más pero entre lo que más llevan la atención obviamente están los tardigrados que son cinco mil estuvieron contándolos en friega y 128 bebés calamares para que pues bueno por cierto creen que ya hay tardigrados los tardigrados son súper 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 resistentes al agua a la sequía a la radiación básicamente que son indestructibles los datos y creen que posiblemente ya hay en la luna porque no porque estaban ahí no porque nosotros en un punto una de las cosas que mandaron a la luna traía unos y chocó entonces creen que ahí quedaron entonces ahí andan este ahí se parece un monote así gigante como a dos metros que se puede estar imagínate que empezaron a mutar así tardigrados gigantes o estaré bien y aparte como son bien resistentes ya tenemos guión para película amigos este bueno vamos pues a otro tema no te faltan los calamares también bueno la cuestión es que quieren ver cómo reaccionan en la gravedad pues no es cero pero con la gravedad poquita que tienen en la estación especial y en cuestión de los calamares bebés los calamares bebés la importancia de ellos no es tanto ellos sino que estos como son calamares que brillan en la oscuridad con bacterias luminiscentes quieren saber cómo sigue la relación simiótica o sea entre ellos dos que se ayudan en el espacio porque porque los humanos tenemos bacterias también igual que los calamares entonces lo que quieren saber es que si nuestras bacterias por ejemplo en el estómago se van a ver afectadas si nos las llevamos al espacio si quieren básicamente ver el cómo cómo podría afectar la que la flora intestinal básicamente las bacterias que tenemos porque tenemos bacterias en la piel les toman un montón de parte y que aparte es una relación pues de ayuda para ellos y para nosotros entonces eso es lo mismo que van a estudiar con estos calamares debe si las bacterias que les generan esta luminiscencia pues se pierden sobreviven no pasa nada bueno vamos a ver qué pasa es muy interesante también que están estudiando la cuestión de los ojos porque los astronautas regresan con muchos problemas oculares y estos también les van a ayudar para este mismo estudio bueno pues vamos a hablar lo del asteroide no al si como se llama este o moa moa no porque pues bueno se especuló incluso todavía hay científicos que aseguran que esto realmente es una nave que un resto de una nave muy antigua o algo así pero se han hecho pues nuevos cálculos de este tema de este pues este asteroide o lo que sea que es calculan que podría tener muchísimo tiempo en el espacio no de estar navegando no si se cree más o menos que tendría 35 millones de años es la edad más o menos que estiman aparte está bien para bueno ese es más o menos como el la supuesta forma digamos no si es que fuera una roca no si es que fuera como tipo rocoso porque realmente pues nada más tienen la forma tienen nuestro un aproximado de la estructura y en algún punto se creyó que era un álbum de un ovni no se sigue creyendo y claro claro de hecho él el principal investigador de este tema él sigue diciendo que es un o un pedazo de un objeto antiguo una especie como de nave vela una forma o por qué no porque pues tenía un comportamiento atípico que no es normal en un asteroide o sea que pues cuando pasó por el sol hizo cosas que no no ha hecho otro fenómeno digo hay teorías no tampoco pueden asegurarlo pero este por ejemplo aceleró aceleró cuando pasó por el sol ahora hay una teoría que dice que tal vez por algún tipo de gas que tenía ahí o sea está muy así muy muy como que el gas hizo reacción porque pasó por el sol entonces como que pues aceleró no en ese punto y pues quién sabe no la verdad es que quién sabe ya pasó si ya pasó y jamás jamás lo vamos a volver a ver o sea lo que hay de información con eso están este especulando una cosa u otra cosa pero bueno ahora qué dicen bueno según este estudio de la universidad ya tiene 35 millones de años lo estudiaron en base a la trayectoria con las órbitas de este 50 mil 899 estrellas del tipo f vecinas del sol y también creen que tiene un pedazo que es como de hielo de hidrógeno hielo de hidrógeno que posiblemente se produjo en un impacto que tuvo con el nitrógeno que está muy cerca de plutón entonces pues bueno ahí está esto que dijo pepe pero bueno ya tienen como una edad obviamente el muamo dice que es mucho más joven dice que tiene 10 mil supuestamente tiene 35 millones de años eso es lo que creen que tendría pero pues bueno al final pues vamos a quedarnos con la duda seguramente siempre misterios sin resolver como quiera pues cuando salgan estos estudios aquí se los vamos trayendo ya ustedes pues tendrán una mejor opinión vamos pues ahora sí a otro tema no